La enfermedad de un hijo no ha sido suficiente para justificar ausencias laborales. Hoy le contamos que usted tiene derecho amparado en la ley. La crianza de un hijo en edad escolar y con el padecimiento de diabetes mellitus ha sido un difícil reto para Mirinet Ávila. El tratamiento de su pequeña arraña Sofía de solo 7 años es muy costoso. Pero adicional, el desabastecimiento de insulina en pluma necesario para su normal desarrollo es otra de las inquietudes que preocupan a esta madre. Por lo menos la mía se inyecta un tipo de insulina que me cuesta 80 dólares. Ella necesita 5 insulinas de esas al mes. Y la otra, que esa debe ponerse una vez al día, esa me cuesta 36 dólares al mes y debe inyectarse 2 de esas por mes. Bien, la situación de esto es que nosotros necesitamos mucho apoyo tanto de empresas privadas como gobierno para todos los niños en el hospital del niño. ¿Por qué? Porque la mayoría somos madres solteras, no trabajamos. Las que trabajan son salarios mínimos. Bien, estamos jugando con Rania, amigos, porque el tema es muy interesante. Rania, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Bien? ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Verdad que sí? Chévere. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. Bien, ¿vieron? Rania es muy práctica. Ha llegado, ha jugado. Quiere ser una niña normal, como los más de 200 que hay en todo el país. Sin embargo, en estos momentos en el hospital del niño hay 64 niños reportados que condiciones, que con condiciones similares, amigos, esperan que el panorama cambie. Y atentos porque en búsqueda de respuestas nos fuimos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. La licenciada María José Ordóñez, jefa de la Oficina de Integración Socioeconómica para Personas con Discapacidad, nos explica que esta niña y su madre son amparadas por la ley. Bueno, en la búsqueda de un empleo ha sido bien difícil con la aceptación de la niña. ¿Por qué? Porque ellos deben de ir a muchas citas en un mes, ¿no? Y sé que tenemos una ley que nos protege, pero no nos aceptan. Mientras que no nos hayan contratado, no nos aceptan. He ido a más de 20 entrevistas y la mayoría me ha dicho que no me pueden contratar por la situación de mi hija. En derecho tiene el empleador la obligación, sea Estado o empresa privada. El empleador tiene estricto derecho de otorgarle el tiempo que necesite esa persona. Y reglamenta que son 144 horas, que todos tenemos derecho para los trámites, que podamos justificar las personas con discapacidad, padre, madre, tutor y representante legal en su grado de afinidad y consanguinidad, también se le otorga este derecho de poder ausentarse siempre y cuando la persona lo justifique. Aunque la ley establece 144 horas justificadas para que un padre atienda a sus hijos en temas por enfermedad o educación, el incumplimiento de ese derecho por parte del patrono no ha sido incluido como sanciones en la ley. Con cámara de Marcos Riva de Neira para Hacer TV Noticias, Marlon Morales.